Bienvenidos de nuevo a Dark Souls 2 y nos encontramos en el pico terrenal. Después de destruir al demonio codicioso, sí, subimos por aquí. Aquí estaba Luca Tiendemirra, hablamos con ella, nos contó un poco su vida y se fue. Así que vamos a avanzar por este lugar que me recuerda a la fortaleza de Shen. Sí, sí, la fortaleza de Shen del Dark Souls 1. ¡Oh, maldita sea! Estamos usando una espada real más 4. Y el martillo de herrero más 2. Es probable que en un futuro me mejore una de las alabardas que tengo, porque tiene un set de movimiento bastante interesante. ¡Oh, maldita sea! Un hombre de martillo. Y se envenena solo. ¡Si es que eres muy listo! ¡Ahora! Todo bien y todo correcto por aquí. Gema de vida radiante. ¡Ah, sí! Por cierto. Ahora que lo he visto. Antes de empezar a grabar este capítulo, hice un poco de farming en el muelle de nadie. Bueno, mejor dicho, ¡hostia! En el muelle de Bindungui. Porque lo conquistamos destruyendo en Centinela Flexin. Y me encontré... Y me encontré... ¡Ah, vale! Es ese payaso. Me encontré un... Una cosa de esta en el frasco de estos. Para mejorarlo. Y llevar un frasco más. Y por eso ahora llevo seis. Vale, perfecto. Vamos a bebernos un zumo. La verdad es que esta espada pesa un huevo. Por eso corro más despacio. Una escalera que me lleva a... ¡Oh, maldita sea! ¡Ha caído! ¡Maldita sea! ¡Joder! Eso me iba a hacer mucho daño. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pero yo no tienen cabeza. No, no tienen cabeza. Bueno, vamos a dejar de hacer el payaso. Que nos han hecho mucho daño. Un poco tiempo. ¡Anda, mira! Si es aquí donde está. ¡Oh! Ahí hay un santo que... Que no me veo capaz de... ¡Mierda! Me han envenenado. Vale, todavía tengo el efecto de la gema. De vida radiante. Pero yo no tengo más. Así que... Vamos a ver con nosotros humo. Por aquí que hay... ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ah, vale! ¡Fallo mío! Me había puesto del arco sin querer. Vale, perfecto. Está el subnormal allí. Está el subnormal allí. Que me va a pegar un tiro. Y a ver si podemos... A ver si podemos dispararle. Vamos a hacer un headshot. Sí, sí, sí. Le podemos disparar. Deberíais verme. Cómo lo estoy haciendo. Porque vamos. Entre el mando para disparar. Y el ratón para apuntar. A ver si me bajo algún fix para... Para los controles del mando. Pero... Es algo curioso de ver. Vale. ¿Veis que este cofre es normal, no? Pues he aprendido que si tienen una especie de cerrojo en medio... Los cofres de madera son un mimique. Así que... Pica. ¿Dónde está? ¿Es esta? Sí. No, no está mal. Tengo que mejorarme esta. Cuando tenga más cosas. Porque... Me encanta. Esto tiene unos movimientos... Bastante de puta madre. Así que... Es probable que en un futuro no muy lejano... Me veáis con ella... Mejorada y cargando. Bueno, a ver. Aquí había una... Que no sé para qué sirve. Ah, parece que ha subido el veneno. Eso está bien. Dios mío. Se le está comiendo la pared. Y aquí es lo que hay. Oh, otro. Señores sin cabeza. Ah, nos hemos roto los guardias los dos. No puedes destruir a Pintuque, el poderoso. Ah. Y falleces. Bueno, ¿para qué os voy a engañar? ¿Para qué os voy a engañar, queridos suscriptores? Si vosotros sois más listos que yo. A ver. Si cogemos esta antorcha y nos dirigimos raudo y velozmente hacia aquí... Podemos prender fuego... Podemos prender fuego... Al morir. Y esto hará que las trampas de veneno disminuyen un poco. Allí se ve un hombre y ahí se ve una placa de piedra que seguramente sea una trampa. Voy a activarla y vemos qué es. Ah, vale, son flechas. No pasa nada. Bueno, vamos a tener cuidado con el hombre este que está aquí en una esquina campeando. ¡Y te mueres! Lo siento por ti. No has tenido ninguna oportunidad. Máscara de maniquí. A ver, ¿cómo es eso? Dios, ¿tiene algún efecto secundario? No. ¡Hombre! Joder, qué feo. Dios, da miedo. Vamos a quitarnos eso, por Dios. Me da miedo hasta a mí. Vale, aquí hay una escalera. Y aquí hay un pasillo. ¡Uy, Dios! Lo sabía. Oh, 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 oh. Ahora. Vale. Estos enemigos son bastante sencillos. Siempre y cuando no te pillen por detrás. Pero vamos. ¿Esto para qué sirve? Oh, los frames. Man, voy a cerrar la puerta. Anda, mira qué bien. Uy, uy, uy. ¿Y por aquí qué hay? Coño, un hombre. Hola. ¿Cómo? Shush. You idiot. Stay quiet. I'm on the run. Don't. You're a fugitive. Yeah. It's got death. Written all. You want to climb down here. Bueno. I can lend you a laver. But, um... Why yep, I'm trying to, have you no gratitude? I, I, I let you off. Bueno, tengo que dejar ahora. Anda. Mira que bien, que curioso. Agh. Oh, mira. Postración. ¿Qué me ofreces? Garrote, látigo, joder, porque 105 un látigo. No está mal, eh. Coño. Lo de cuero negro. Cuánto tiempo sin verlo. ¿La escalera en miniatura? Un adorno que representa una escalera. ¿Lol? ¿Esto qué? Discosidad aromática. Uy. Uy. Un poco caro. Un poco caro, pero... Y por aquí, defiendo. Uy. Eh, eh. Tranquilito. Uy, uy, uy. Uy, qué peligroso. Y tenemos... Un objeto. Esto. Piedra de cierre. Uy. Titanita centelleante. Puedo mejorarme el martillo a más tres. Uf. Eso ya... Eso va a ser demasiado OP. Siempre llevo dos armas. Como podéis dar cuenta. A ver, una cosa. Eso va a ser. Primero no... Eso. ¿Puizen? ¿Y tú sabes? Adythar, ¿no? That creature. En fact, she was wed to the prince of that. But her husband, the princess was desperate. Hopped that it would restore the prince. Before long, the princess's ire transform. Now, listen here. Long ago, when we say Drangleic now, but countless kingdoms have risen. And this won't be the last. That damned hag just can't let... She's going to get us all... ¿De quién estará? God, I'm not going to die... God, I'm not going to die... Oh, otro objeto. Hay que ir con cuidado por él. Otra cosa que tengo muy bien aprendida es que si hablas con todos o casi todos hasta que se repitan quien se lleve a su abogado. De momento. Si hablas con todos hasta que se repitan es probable que se vayan... Me ato las almas. Tengo que... Reducen una inteligencia... Oh, eso está. Se van todos a... A Mayula. Cosa que es bastante interesante. ¿Qué es esto? ¿Puedo subir ahí? Si pulso... La cosa es... ¿Podría? ¿Podría subir? Pues no sé. Ahora me entra... ¿Hasta dónde sube? Ahora me entra... la duda de... ¿Qué debo hacer? Si... Si... Corre... ¡Abre! El jugo de Mirra. No sé lo que es, pero... ¿Y aquí qué hay? Mierda, ya me lo he perdido. Voy a intentarlo de nuevo. Pero lo que iba a decir... Ahora tengo la duda de si utilizar... La titanita centelleante... Para mejorarme alguna parte de armadura... O para mejorarme... El martillo. Ah, bueno. Si esta puede subir con la jajera. Sí, por favor. ¡Oh! ¿Quién es eso? Vamos a intentar... No. Pues si vamos a intentar... Vamos a intentar apuñalarlo por la espalda. Pero parece que no. Oye, pues es buena. ¡Oh! Alguien... Alguien se ha caído por algún barranco. Bueno. Escudo de Mirra. Me gustaría que el escudo de Mirra... Es ese. No. No está. Este. Ah, es una basura. Comparado con el de Drangleic. Alguien se ha caído por aquí. ¡Oh! Ahí hay un señor. Bajemos. Hablar con él. Hola. Dice... No se puede abrir desde este momento. Dice que nos volvemos a ver. Pues no me suena, ¿eh? ¡No me suenas! Uy, 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 uy. ¿Quién es esa? ¿O eso? Tiene pinta de... Tiene pinta de mujer. ¡Joder! 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 ¡Ahora! ¡Ah, vale! ¡La otra ha muerto! No se sabe cómo Ah, vale, son flojas Son flojas Ahí está Que poca vida le he quitado Me va a envenenar Aquel hijo de perra No, 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 no No, ¿qué? Maldita sea Ahora tengo la puerta esta cerrada No me acordaba Dios, cómo odio Que te atraviesen el escudo cuando te estás cubriendo Porque es que el que me ha matado Me ha matado Y me estaba cubriendo con el escudo Array No, es que no lo entiendo ¿Por qué me ha matado? Sinceramente Me estaba cubriendo con el escudo Y tenía resistencia Que es lo gracioso Porque si dice que no tuviera resistencia Pues bueno Pues vale, pues me mata Pero es que tenía resistencia Y de sobra Para parar el golpe Joder A ver A ver aquí que hay ahora Mierda Oh, tías Zorros de estas La pudo pegar un headshot Oh, no, no habla Mira, mira, mira Mira cómo se envenena Y falleces Y si voy si filosa Y se envenena ya sola Toma ya Pero que al instante parió tu madre Talismán del dragón No sé qué es Talismán del dragón Cura el veneno Y restablece los peses En gran medida Oh, tía Cuanta gente Dale Falle Lo malo de los ultra espadones estos Bueno, esto no es un ultra espadón Es un espadón Uy, tía Es un espadón Normal Grande Pero espadón Que se quitan bastante Energía Pincha Dios Dios Mío No, no he llegado hasta aquí para morir Le he metido un zumo Aquí la inteligencia artificial Está dejando un poquito que desea Las cosas como son Me cago en la leche No me jodas Bueno Esto es raro Esto es raro Aquí como se ha quedado este hombre Bueno He vuelto a la espada de Hyde Que las cosas que funcionan No hay que cambiarlas No, 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 no No puede ser Ataca Esto es lo que puede hacer nada Bien 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 Dios mío Estas tías están tochetadas Oh Ahí hay una señal de invocación Lo que Con lo que es probable Que ahí haya Algún que hacer Uy, uy Aquí hay mucho veneno Aquí hay mucho veneno Y se oye Se oye andar Un escarabajo De estos que tiran más veneno Oh tía ¿Quién es este? Dios Voy a sacar el partido No sé cuánto le he quitado de vida Vale Casi de mitad Dale Venga Que le queda poco Ahí está Está muerto No sé quién era No sé qué hacía ahí Pero está muerto Y eso puede A ver ¿Dónde estoy? Uy ¿Lo notáis? ¿Veis el filo de esta pared? ¿Ves? Ajá Sí Hay un cambio Pero no sé No sé ¿Por qué no se abre? Y aquí igual Debería ser una pared secreta A lo mejor es que tengo que tirar Todos los Todos los jarrones estos Vale Vale Es que Yo sé que aquí En este En este mapa Bien Es que soy tonto Total Vamos a usar uno de estos Ya que manda otro O a lo mejor Tengo que pulsar Algún botón De De otro sitio No sé Pero Yo os tengo claro Que aquí En este En este lugar Hay paredes falsas Y si me vienen Con eso Que Que es que vamos Solo le falta el cartel De paredes falsas A ver Vamos a hacer Que vengan de uno en uno HITSHOT A ver Ven aquí Ahora La pared eléctrica De ahí Y mueres Vamos a pillar el martillo A ver Cuanto daño Les hago Con esto Les hago Más cola eléctrica Les hay Si Les hago Más cola eléctrica Les hay Lanza Platinegra No Aquí no es A ver Lanza Platinegra Aquí Buah 50 de daño Muy poco Muy poco Piedra De veneno Seguramente Me reduzca El veneno A ver Voy a equiparme Aquí Cositas 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 buenas Voy a equipar El único Que tengo Por si Recibo algo De veneno Aumenta Temporalmente Resistencia Al veneno No No Te transformo Para el marco Tengo dos piedras De cierre de faros Cosa que buena Y por aquí Hay un jefe Si Hay un jefe Anda que este Mira como sale Vamos a ver Invocar al bufón Tomas Oh pues claro Adelante Bufón Tomas Un momento Bufón Tomas Mientras te invoca Voy a ver si se abre Ya las putas puertas La cosa es que No he explorado Este sitio Al cien por cien Las cosas Como son No, es veneno Bufón Tomas Tranquilo He debido dejarme Algún botón Sin pulsar Vamos a cargarnos Al jefe Y si hay tiempo Volvemos a explorar Lo que nos hemos dejado Vale Bufón Tomas Es probable Que sea el monstruo La mujer Que sea el monstruo De la que habló El de la El de la escalera Esa La reina Si Dios Que no me tires cosas Son todas Ayúdame Ayúdame Esta tiene 127 Por lo que estoy viendo El veneno Parece claro El bufón Tomas Se la está Puñeando Con el fuego Yo estoy tanqueando Y él Se va con el fuego Ahora Dios Pero ves un poquito Por el bufón Es que también Que también te está atacando No Si ya está Puerta Ahora le hago Y se muere Victoria conseguida Claro que sin Un fantomas Y el Un fantomas Desaparece Nos saltamos El veneno Y por aquí ¿Qué hay? Un ascensor Eso está bien Pues no sé Metámonos en el ascensor A ver dónde lo lleva Pero es que es guapo Ego sube a más 15 Bueno venga Te quiero subir De nivel A ver Uy A ver dónde Debería Uy Hace calorcito ¿Eh? ¡Hace calorcito! Torreón De hierro Uy 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 Aquí hace calorcito ¿Eh? Aquí hace mucho Uy Uy Cualquiera se tira La lava Cualquiera se tira La lava Anda mira Porque hay otra escala Anda mira Volfire Checkpoints In Dream ¡Ah! 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 ¡Que me quemo! ¡Dios! ¡Dios! Mío Mare Me va Como dicen los catalanes Madre mía Dios mío No sé si voy a Creo que voy a Farmear un poco Antes de venir Aquí A ver si puedo Encontrar equipo A ver si puedo Encontrar equipo Resistente al fuego Porque madre mía Madre mía Lo que vamos a sufrir ahí Bueno Van a subir de nivel Vamos a usar Todas las almas Bueno Me voy a guardar Voy a usar Solo estas tres Y las otras Me las voy a guardar Para futuros propósitos Dios Me dejo Gran almas de soldado anónimo Y almas de soldado Me las dejo Por si algún día Tengo problemas De dinero Hola Hola Zorra Siempre me dicen lo mismo Morra Subir de nivel A ver ¿Qué tenemos para subir? Esto me aumenta La defensa al veneno Pero yo quiero algo Adaptabilidad De fuerza Estabilidad Agilidad Esto me viene bien Puedo subir 5 niveles Ya Al 25 La fuerza No hace falta Las cosas como son La voy a dejar al 24 Y voy a subir 2 de adaptabilidad Ok Para tener más resistencia Más estabilidad Y más agilidad Y más defensa Perfecto Vamos a dejarlo así Muchas gracias Que Dios te lo pago Con un marido Y 50 hijos Y vamos a ver Qué tenemos en las tiendas Nada La gata no me va a dar nada Así como Mira El de la escalera Hola ¿Qué me cuentas? Comprar la escalera Ah pues A lo mejor Me pone una escalera Para abajo No sé Ya veré No tienes nada nuevo ¿Estáis topando? Bueno Pues nos vemos En el próximo capítulo De Dark Souls Tengo en mente Una cosa Que tengo que hacer Para el próximo capítulo Antes de empezar El torreón de hierro Así que Nos vemos En el próximo capítulo Estad atentos